La colaboración con la Nación Amiga de Estados Unidos ha sido desde el principio no solamente con la embajadora interina sino con quien la precedió también que fue muy activo y en su momento donó un laboratorio de biología molecular de nivel de seguridad 2 a la dirección del laboratorio de salud pública y otras colaboraciones además, los acuerdos con Cruz Roja que se efectivizaron durante el 2020 para la atención de centros de refugiados con COVID y ahora nuevamente se abre la puerta para otro convenio marco que va a atender o por lo menos tenemos esa pretensión de que atienda al tema de la salud mental también quizás mediatizado a través de la Cruz Roja. Pero sobre todo remarcar los lazos de amistad que unen a ambos países y los ideales que nos unen y que nos inspiran para seguir adelante. Eso es para resaltar. Para nosotros, nuestros funcionarios son una de nuestras principales riquezas y han demostrado en esta epidemia que el Uruguay está viviendo y en estos problemas que son mundiales y específicamente en Asia se han demostrado un compromiso muy grande con la institución y en realidad están haciendo su máximo esfuerzo para continuar. Ya hace tiempo, en muchos lugares, como está pasando por ejemplo en el Hospital Español, como está pasando en ciudades como en algunas del interior como es Rivera, viene prolongado el tema del trabajo a nivel de los centros hospitalarios, a nivel de los CTI, a nivel de la atención domiciliaria, hasta con la atención telefónica. Y es un personal que siempre está listo para el trabajo y para el servicio. Son un orgullo para el país y son un orgullo para nuestra institución. Se trata de equipos de protección individual, 297 equipos que fueron donados al SINAE. El SINAE a su vez le va a entregar alrededor de 200 equipos a ACE para que sean distribuidos en distintos centros de salud hospitalarios. Y los otros equipos se van a distribuir a los 19 SECOE del país, ya que el personal de los comités departamentales de emergencia también tiene cierto riesgo importante cuando van a distintos domicilios a llevar vacunas, a llevar canastas, todo tipo de asistencia integral que brindan los comités departamentales de emergencia en todo el país. Celebramos hoy los esfuerzos de Uruguay para combatir la pandemia global y estamos aquí con una donación más para apoyar la seguridad de los trabajadores en las primeras líneas, quienes se ponen en riesgo cada día. Estos trabajadores en salud cuidan a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros niños y nuestros docentes. Ellos han trabajado incansablemente y heroicamente durante esta crisis para mantenernos con la mayor seguridad posible. ¡Gracias!